El Ayuntamiento de Segorbe entregará el sábado 6 de abril el Premio al Mérito Turístico 2018 a la Sociedad Musical de Segorbe en el marco de su tradicional concierto del socio. El Patronato de Turismo escogió a esta entidad a propuesta del consistorio por el trabajo realizado por la imagen de la ciudad en el exterior a lo largo de su trayectoria y en especial en el último año. La candidatura fue votada por unanimidad, siendo esta la segunda vez que se proponía a la sociedad, pues el patrono Luis Gisper Marcián ya lo elevó al Patronato en 2017. Así, el premio se otorgará por ser la sociedad de Cana de Segorbe por su rica tradición y dilatada vida histórica, social, turística y fundamentalmente cultural. Porque en los momentos actuales la sociedad está encardinada en un entorno musical integrador, creciente y evolutivo, lo suficiente para que sea merecedora de esta alta distinción. Por su constante dinamismo en la masa social de Segorbe, por su proyección exterior, sus distinciones y su imagen en la comunidad valenciana. Por su repercusión en el sector económico relacionado con la música y por obtener en 2018 el premio Uterpe a la participación federal por parte de la comunidad valenciana, entre otros méritos. El galardón se otorgará a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal Salvador Seguí durante el descanso del citado concierto. El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, asegura que este premio pone el broche de oro a un año 2018 en el que la sociedad musical recibió numerosas satisfacciones y reconocimientos a su labor cultural, social y turística. La sociedad es una institución vertebradora tanto entre la sociedad segorvina como a nivel proyección hacia el exterior, que aglutina una gran cantidad de socios, amigos y músicos y transmite unos valores merecedores de este galardón.